¡Suscríbete! Que eso se ha perdido, claro, para YouTube Que esto Lo único que puede ser Ya que está formado por los ecos Es una cosa del original Que no voy a decir Pero el que entiende, entiende Es lo único que se me ocurre que sea Pero no... Yo qué sé Y eso es una magia gravedad Como una puta casa No voy a cambiar ¡Suscríbete! Por lo que no estamos haciendo Como unaota de las tardas Con laala de las tardas Laena de las tardas Está de acuerdo Ahora me pregunto Que esto me lo dije el otro día ¿Será el boss final? Yo esperaba un combate Contra Sephiroth O sea El tópico combate Uno contra uno Contra Sephiroth No, típico combate El típico combate uno contra uno Coma contra Serpiro Que no sé leer ni tampoco hablar Ok, entonces tenemos que ir hacia el bicho este enorme Ya, ya empieza a darme Ah, no, soy yo que soy gilipollas Que no me acuerdo del control para correr Vale, vamos a avanzar entonces lo más rápido posible ¿Cómo era para correr, tío? ¿Es el mando o soy yo? A no ser que haya un evento por tiempo O un quick time event en el que tenga que correr o algo No me va a molestar a no ser que, o sea Si es solo ese control el que está mal Así que vamos a hacer todo esto Voy a, de hecho, a bajar el volumen del remote play Porque no se me oye una puta mierda, yo creo Vale, mucho mejor ahí También nos hemos juntado ya con Barret y Tifa Pero Aeris no está todavía aquí Y vamos a tener un combate contra tres de estos Que yo ya pude confirmar porque eso sí que lo dice en el otro stream Que tienen, que absorben determinados elementos y son débiles Bueno, son débiles Llegué a analizarlos, lo voy a hacer otra vez Y no vi ninguna debilidad Pero sí que vi que, por ejemplo, el rojo absorbía fuego Que era bastante obvio, pero bueno Vamos a hacer análisis Vale, y el presagio carmesí absorbe fuego Eso es El presagio vital absorbe rayo O sea, el naranjita este Y el presagio fulminante absorbe viento Que es el verdecido este Yo creía que iban a ser también débiles a determinados elementos Pero Parece que simplemente absorben Vamos a hacer despegar asesgadora Y creo que de aquí no paseo Porque iba tan mal el El mando y el remote play Que aquí fue donde lo dejamos Así que no vi nada más, me parece El caso es El único control que está así mal puesto Es el de Llamas del destino Es el de correr Que me entra en el menú todo el rato Así que Por lo demás creo que va a ser más o menos jugable Vamos a intentarlo al menos Estoy muy jodido de vida Vamos a tirar omnipoción Con Bard vamos a curar a Klaus Cura más Y una espiral asesgadora con Klaus Vamos a intentar matar primero al que está debilitado Que era este Bueno, debilitado Hay que tiene menos vida Vale, técnica secreta Así, cura Me lo cortan todo, tío Tienen Como son tres Tienen demasiadas magias Martial del destino Tienen demasiadas magias Y Tifa abandona el grupo O sea que Simplemente era Combatir un poco No era Matarlos del todo Estoy intentando correr Pero cada vez que Bueno, puedo correr Cancelar el menú Y sigue corriendo Si lo dejo pulsado Pero vamos Es una movida Que esté tan desconfiguradísimo Esta mierda Mientras solo afecte en eso Creo que te lo puedes pasar en una hora No sé cuánto dura O sea, nunca me lo he pasado Así que no sé No sé cuánto queda De juego No sé cuánto queda Yo creo que va a ser Si no ha sido Bot final directamente Atravesada del portal Va a ser un capítulo normal Así que supongo que durará Dos, tres, cuatro horas No, no tengo ni idea Vamos, hoy tengo Tenía pensado hacer Final Fantasy VII Remake El final Y hacer Silent Hill También Como todos los días normales Así que vamos a ver Si me están cortando todo el rato No puedo tirar Nada que sea un casteo Lento Transmigración luminosa Tengo que curar a todo el mundo Porque no sé en qué momento Me van a tirar algo De lo que no pueda salir Algo que me vaya a matar O algo Así que vamos a tirar Omnipoción en Tifa Cada vez que intento hacer algo Que tenga un mínimo casteo Es que me lo cortan, tío Vale, espera al... No Verdicto de Gaia Hostia, espera Se ha ido Se ha ido Klaus a focusear Al gordo Vale, parece que simplemente eso Tenemos que debilitarlos un poco Ahí Barret está abriendo camino Y supongo que habrá Como dos o tres combates más Como este Y luego pelearemos contra el gordo De alguna forma o algo, ¿no? Aunque es tan masivo Que parece... Me parece raro Que vayamos a tener que pelear Contra... Contra este bicho Ok, otra vez estos Voy a pegarle a... Solo está este Solo está este Digo, voy a pegarle al que absorbía... Al que no absorba fuego Con Klaus y me curo Pero solo está este Así que vamos a hacer a Elo más Voy a empezar a tirar algo de magia Para acelerar Y Elo más, más Que tarda un montón en castear Pero espero que no me lo corte No me lo corta No me lo corta Pero se mueve fuera del rango F Como odio Y Elo más, más Es con diferencia Para mí la peor magia de todas Aunque es la que más seria de efecto Yo creo que tiene Como tarda en castear Y tal Y una vez sale en castear El castear Tarda un montón en hacer efecto Para mí que es la peor Vamos a tirar Prisa en Barret Y voy a intentar curar a todo el mundo Voy bastante jodido de vida Debería curar Antes de De acabar este combate Que lo voy a acabar ya Debería curar a todos Pero no, lo voy a acabar ya Vulnerable y muerto Ya está vulnerable también El presagio este Enorme Le hago daño A través de los presagios De colores estos Yo creía que iba a ser O bueno, está recibiendo daño De gratis Yo creía que íbamos a pelear Contra el gordo directamente Pero Parece que no Para quitarle el pito al gordo Vamos a ir Matando a los presagios pequeñitos Y se le van cayendo partes Y se me ha desconectado el mando Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos con lo del mando Pero bueno Vamos a intentar aguantar Aeris Aeris 13 ¿Qué es un ataque mental? Sí Hostia, esto es No lo puedo decir Porque no debería saberlo Pero eso era curioso Vale, es el futuro Lo han dicho ellos No lo he dicho yo Con una ligera diferencia Pero lo han dicho ellos Con una ligera diferencia A lo que yo sabía Pero es que era ¿Se ve todo esto bien? Estaba aquí todo así En plan Estoy todo relax Su puta madre Como es tan normal No estoy ni Ni medio nervioso De que me vayan a matar o algo Eso es un spoiler, cabrón Voy a Voy a borrar ese mensaje Que sale en YouTube De hecho te voy a meter Un par de minutillos Sale en YouTube Acabas de spoilear A todo el que lo vea en YouTube Es una movida A ver, me voy a centrar Que al final la palmo Vamos a tirarle prisa A Barret Y voy a curar A ver si me da tiempo Hechizos Cura normal En Cloud Me da tiempo A castearlo Me da tiempo A castearlo Ok Necesito BTC Vale y ahora Un cura más En el propio Barret No, me lo han cortado En serio Ha salido Ha salido Justo a tiempo Lo mal es que no tengo PM Ya con Barret Vamos a tirar Turbo Ethers Si tengo muchos No, solo tengo dos Gasté mucho Muchos recursos En uno de los combates De los streams anteriores Vale, está cayendo A bastante velocidad Hacia el enemigo Marcia del destino Voy a cargar el BTC Y vamos a intentar curar A Cloud Que está en la mierda Pues nada Con ultra poción A ver si no me la cortan Que es la última De hecho creo que me la han cortado Justo, no va a salir Si, no No ha salido Vale Disparo definido con doble Transformación A ver que hace con eso Tengo que curar Tengo que curar Sí o sí A Cloud Vale Una audacia Debería caer muy pronto Le baja la vida bastante Ahí está Ahí le he metido Un buen caso Otra audacia Y con Barret Lo acabamos No, me la ha cortado Pues nada Disparo y no Uno menos Y ahora Presajeo gordo Voy a empezar a perder vida Como un cabrón Pero el otro Me va a ir cortando Vale Antes de que se le vaya La vulnerabilidad Disparo y no Y todavía le queda La mitad de la vida Ok He intentado girar eso Pero no ha habido forma Este era resistente A Electro Creo Así que le vamos a pegar Con hielo Aunque lo va a esquivar Y ahora más Transformación El otro ahora Bien Se lo comió Se lo comió De hecho es el otro El que estaba vulnerable ahora Vamos a pegarle a este A ver si Me da tiempo A aprovecharlo Que estoy perdiendo Todo el timing Estoy perdiendo Todo el timing He perdido todo el timing De hecho yo creo Enemigo vencido Presagio vital Y se le cae otro brazo Y audacia por aquí GG todavía no me lo pasaba Todavía estamos Todavía estamos en ello A ver si cuela Aquí audacia otra vez No voy a perder el tiempo En curarme Porque le baja la barra Rapidísimo Pero debería No le va a entrar Pero disparo Y no De hecho no le ha entrado No le ha entrado para nada Y a este ataque Carga perforante Vale Esquivado Justo en el último momento Disparo Este cae Audacia y cae Ahí está Ya le tenemos a mitad de la vida Al presagio Vale Enemigo vencido Y se le desmorona Casi por completo El El bicho gordo Hora de curar Y cura más en Barret Vale Se viene A ver que pasa ahora Interesante mierda Un meteorito Que va a la tierra Este no puede ser El futuro Se supone que es el futuro Si fracasan Y ha visto un meteorito Enorme cayendo a la tierra A saber O sea que se supone Que ese es el destino Pero el futuro No está escrito Como dice Aeris Si Te es No El 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 Allá Que Lo No De No No El De No No sale, no jodas. Ni por detrás. Vale, otra vez dos biches estos. Y solo tenemos a un person... Ah, bueno, se unen que falla a Iris ahora. Ok, ok. Tenemos el límite. Así que vamos a aprovecharlo. A ver si puedo hacerlo mientras están juntos para ver si hace daño en área o algo. Pero bueno, cae en la decisión. Creo que no he... O sí que he quitado mucho porque ha cambiado de fase. Se juntan los tres y sale... Vale, este bicho ya es algo diferente. Esto ya me gusta más. Parece una especie de Bahamut bastante raro. ¡Gracias!